Hoy es viernes Viernes de Manuela Son las tres y cuarto El desmadre bien organizado Donde se habla de todo y nada Acaba de comenzar Un lugar donde te vas a divertir Y te informarás sobre deportes con los mejores Vete Segarra, Alex Cervantes Y el Poli Toluco Estás en Espacio Deportivo de la Tarde Por 88.9 Noticias Información que sirve Uno Dos Uno, dos, tres, cuatro Díos adorados y queridos Buenas tardes Tengan sus Mercedes Aquí estamos, sí señor One more time Live y en full color Como acostumbramos en esta emisión De desmadre disque deportivo cotidiano A través de 88 Aquí estoy listo Que no te das cuenta animal Aquí estamos Aquí estamos listos Estableciendo contacto Con nuestro queridísimo Auditorio No seas huevón ¿Por qué me insultan? Está empezando el programa Y empezaron las raspadas Pero en fin No me dejan continuar con Con la ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que me alejo de dónde? Condenado Iscariote Tú siempre tratas de difamarme Y hostigarme Y hostigarme Y ofenderme De veras Qué bárbaro No sé por qué cambiaste tu actitud De una manera tan radical Sí ¿Qué se escucha más en el ambiente animal? Síguese los ensayos Todavía estás ahí en los ensayos ¿Cuáles ensayos? Por Dios santo ¿Cuáles ensayos? Ni que fuera yo A un baile de primaria Digo Por favor Carajo De veras Pero en fin Mis niños adoran Maestro de ballet ¿Qué? ¿Estudió ballet El reneo? ¿Qué cosa? ¿Cuáles ensayos? Yo no sé por qué dicen Tantas barbaridades Tantas babosadas ¿Verdad? Por favor Por favor Bueno Yo también digo muchas Pero bueno Una tarde Nublada Con chipichipi No deja de llover Etcétera Etcétera Pero aquí estamos Con muchísimo gusto Señor Cervantes Señor Cervantes Mi querido Alex Qué patín del diablo ¿Cómo andas? Good afternoon Hola mi querido Pepe Amigos de Espacio Deportivo Te estás viendo Levé Un abrazo para todos A la distancia En este viernes Viernes de Manuela También es viernes de Palito Qué calor en la ciudad Qué chupas Qué calor Niquelach Tenemos Diecisiete grados Tofico Pepe Poli Repito Me copian Diecisiete grados Tofico En este momento Al menos En la ciudad De México Donde no ha dejado De llover Desde hace Veinticuatro Horas Y al menos Así seguiremos De aquí hasta En la noche Pepe Porque ha Que ha pegado fuerte Los huracanes Un abrazo A todos nuestros amigos A todos nuestros hermanos Allá en Acapulco Apenas pasó Tis hace un año Y bueno Ahora otra vez No salen de una Cuando ya están sufriendo De nueva cuenta Todo está inundado De verdad Un fuerte abrazo Para todos ellos Nuestra solidaridad Y ojalá Pues pronto Se recuperen Muy difícil la situación Tienes toda la razón Un fuerte abrazo Para todos nuestros amigos En Acapulco Que también nos escuchan Y pues si el huracán John no ha tenido madre Y sobre todo La cantidad bestial De agua Que ha caído Porque El huracán Otis Independientemente De agua Pues aquellos Vientos de más De trescientos kilómetros Por hora Que le dieron En la madre Al puerto Y ahora Pues algo Por el estilo En el sentido De carreteras En fin La gente sufriendo mucho Y ojalá Las autoridades Se acuerden De ayudar A la gente De Acapulco Que está tan masacrada Señor Cervantes Así es En lugar de estar Planeando fiestas Y la última mañanera Con música Mariachi Neta Váyanse a dar una vuelta Por allá Que bien lo necesita La gente Seguro Seguro Y oye Pepe Una preguntota Pues ya al menos En Iztapalapa Quisieran que les pegar Un huracán ¿No? Para que les dejara agua No, no, no Oye No te pongas No te pongas Con ese humor Tan macabro Güey Como que nos toque Un huracán Nos parte la madre A todos Cálmate Cálmate Carajo Quiero oro Pepe Oye Para que les deje agua Que transita por Iztapalapa Este En una cantidad suficiente Pero El agua Como el huracán John Le da en la madre A las casas Le da en la madre A todo Hombre No, no, no juegues Es una cosa horrible Padre No En la madre La que se dio el rudito Por no cuidarse Ya ves Ah, pues sí Y te acuerdas Cuando se cayó Alonso Cabral Y el chipote chillón Ahí empezó Ahí empezó El rudo Con lo del hombre De Ojalá Ah, güey Sí, Pepe Oye, Pepe ¿Por qué te tardaste En conectar? ¿Qué? El último reporte Que te hubo En Panorama Es que ahí En el Zócalo En el Palacio Nacional Y calles Está ahí cercanas Habían bloqueado La señal de internet Pepe Yo que voy a saber Yo que voy a saber De lo que hacen por ahí Del cerco Que pusieron Pepe Salúdame a Clara Por favor Qué ensayos Hombre Por Dios Me achacan ustedes Milagritos Que no me corresponden Que no me pertenecen Ni siquiera Tengo el gusto De conocerla Y ya me están diciendo Pepe Por favor No, no No, no Cállense Respeten Hombre Respeten No me digas Casualidad Y de manita sudada No, Pepe De una vez Porque luego El tiempo no alcanza No, bueno Ya sé que no alcanza Y me tengo que apurar Pero este Pero con quien sea Mi pareja Tú siempre me andas Adjudicando relaciones Con damas Que ni siquiera Conozco Señor Ay, sí Pepe Pero es que Hasta el martes Lo vas a hacer oficial ¿Qué voy a hacer oficial? ¿De qué, güey? De que no hay De que no hay trabajo Bueno, nosotros Íbamos a trabajar El próximo martes Güey Óyeme ¿Cómo no? ¿A poco? ¿A poco sí, Pepe? Inmediatamente Sabemos que tú eres El presidenciable No, hombre Dios mediante Estaré Dios mediante Estaré en la cabina De Eh 88.9 Noticias Ayajá No, no No, de Fox No De 88.9 Noticias Para el programa De las 3 de la tarde Ayajá Madre, el próximo martes Ayajá Oigan ¿Cuánto apuestas, güey? ¿Qué creen? ¿Qué? 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 Dilo Sí, hoy jugó Cristi Pero de eso hablamos un poquito más tarde Ah, no, hombre Y la América ganeó la campeona Scott Ah, ya De eso hablamos más tarde Gatitos ¿Cómo no, hombre? Le van a dar en la madre a tu equipo Que ni siquiera va la gente a apoyar La ciudad de los deportes, hombre Pepe, por favor Este estadio huele a orines ameados, Pepe Sí Bueno Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está la fiel afición, güey? ¿Dónde está? Ahí sí Ahí no van acarreados, Pepe Como el Alfredo Hart Acarreados a tu abuela, hombre ¿Qué te pasa, chico? Ese estadio Que te regalan cerveza Ese estadio huele a rata orinada, Pepe Cállese ¿Cómo que regalan cerveza? Las chelas están caras ahí, padre Mejor, Pepe Tú que eres el titular de este programa El héroe de la película El que tiene el bastón de mando El presidenciable ¿Qué presidenciable? No, no, no Y que la rifas en todos lados Y que fuiste el único Que le pudiste Mentar su maíz a la bomba Porque tú te saliste Y no te corrió Como a todos los demás, Pepe Claro Como a todos los que nos has contado A este A Raúl Al Rudito A César A todos ellos, Pepe ¿No? A bastantes Saludos a Hussein Forzán Viejo Mayate Cállate ¿Cómo se llama el hijo de Hussein? Rami Rami Mi querido Rami 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 Por favor Poli Tenga madre Respeta Por favor De veras Oye Oye ¿No se llama así El actor Que interpretó A A A A A Freddy Mercury En la película de Queen Rami Malek A mí pregúntame De los verduneros Los albañiles La porquería Sí, digo pues Bueno Bueno, era nada más una referencia Me da mucho gusto Que nos vaya escuchando Rami junto con Hussein Que le mando Un gran, gran abrazo Querido Muchacho Huevón No, no, no es cierto Al contrario Es bien chambeador ¿Cómo? ¿Ya te pagó la feria Que dices que le prestaste Desde que trabajaban en Televisa? No, no Nunca me pidió Prestar un centavo El señor Forzán Además es Es muy chambeador Por eso tiene Lo que tiene el señor ¿A poco crees que se lo han regalado? ¿Y qué tiene Pepe? ¿Qué? Que el señor Nunca me ha pedido Un centavo prestado ¿Por qué inventa? Ayaja Carajo ¿Y nunca te pidió el quinto? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ni un quinto Ni un quinto le pidió Así se decía No le debo ni un quinto Así se decía antes Una frase Ya muy antigua O sea que no debías Tener ningún dinero Ah, ok Sí Un saludo para Hussein Y para su chavo Saludos No se ha presentado Carajo De veras Pepe También no te escuchas bien Ahí donde estás Salta del cuadro principal Ahí en el centro Cuadro principal Espacio deportivo Ya quiten el 5 en 1 Impresionante Me vale madre Hola buenas tardes Hijos del Tófico Hoy que es viernes de Manuela Háganme el favor De ponerme Arriba la América Un chivo de croissant Para el maestro Tapia Y una mentada de madre Para mi hermano Carlos Zamora Y en Ciudad Nese Y en todos los Siempre son las 3 y cuarto Carajo De arriba la América Perros Arriba la Exacto Yo soy chiva de corazón No se da puñal Por fin es viernes Perros Un saludo para Los de la basura Que están aquí Levantándola Una raspadita Aquí para el Héctor Que se está haciendo bien Güey Y para el Dr. Simi Que está en la azotea Y también una raspadita Nada más para mi Por el puro gusto Y aquí en Coyacán Son las 3 y cuarto Carajo Les digo que todos No seas huevón Un saludo para todos Los de la mesa En especial para Don Pepe Segarra Ya y a ver Si me pueden mandar Unas mañanitas Que el día domingo Cumple año De mi hijo amado Hernán Alonso Martínez Estamos mi hijito Estamos mi hijito Con toda mi alma Eres mi campeón Sabes que siempre voy a estar contigo Mientras Dios lo permita Ayajá De parte de tu padre Raúl hijito Que Dios Padre Siempre te bendiga Y arriba el Cruz Azul Mi Hernancito Juntos lo vamos a volver A ver campeón Saludos papito ¡Felicidades! ¡Chamaco! ¡Pelado! Buenas tardes Trio de tres Por favor manda Un saludo Para los trabajadores De la finiquera Un a trabajar puerco Para el pecas Que nomás se anda Haciendo ese güey Y aquí en Mexicalcingo Como en todo el mundo Son las tres y cuarto ¡Carajo! A trabajar puerco Les digo que todos Hola viejitos Paqueteados Unas felicitaciones Para la tía suprema Que hoy fue su cumpleaños Y una vieja sabrosa Y para mí Pues una mentadita Nada más por el puro gusto Y acá en Iztapalapa Donde siempre son Las tres y cuarto ¡Carajo! ¡Vieja! ¡Sobrosa! ¡Felicidades! Tiene por mí Marihuana 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 Ajá Tema saso legendario En la historia del rock and roll American woman Marihuana 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 que todavía sigue robando así, está bien, hombre 81 años está cumpliendo Randy Backman, también el fundador de ese gran grupo, Backman Turner y el Overdrive guitarrista fantástico hombre, ya gracias, si es que termina el mes, Pepe porque esto además el mes termina el lunes al carajo de vida ya huele a barro ya huele a barro huele a barro, por cierto Poli, no ha saludado usted como acostumbra como Dios manda y como nuestro auditorio se merece por favor tenga la bondad lo haré Pepe, buenas tardes no se ha arrastrado buenas tardes a todas las Polifan, Poli escucha, Poli Toluco Poli Toluco Poli Toluco no se ha arrastrado bueno un saludote un saludote muy rápido para un radioescucha un asiduo radioescucha Arturo Fiesco que todos los días nos escucha y su ídolo es Pepe Segarra y gracias a él Pepe Alex le llegó el saludo a la doctora Gaby Tamayo en Oaxaca y él mismo comprueba que está guapísima y de 10 no se da puñal yo creo sí pero pero sí reconoce vámonos quedó usted impactado con la doctora Tamayo ¿verdad? Pepe ya dijo que un día nos va a visitar en cabina para que se vayan nuestros males 10 espacios deportivos buenas tardes saludos desde Cancún Pepe una mentada mi jefe Juan Carlos Sanguiano por favor nos hace mucho bullying laboral no nos paga ahí está echado no trabaja y nada más grite y grite por favor y un vieja sabrosa para Kelly la contadora de Cancún accesible Pepe por favor y desde Cancún son las 3 y cuarto carajo vieja sabrosa vieja webbomb bien buenas tardes viejos mayates un saludo para aquí a los de Clean Filter y a los de Mangas y Canastillas Pepe te pusieron a la banda de guerra no te has quitado el disfraz del cura Miguel Hidalgo ya se va a acabar el mes no te sobregires ni digas idioteses buenas tardes viejos malditos le podrían poner unas mañanitas a Ezequiel Montalvo ya que fue su cumpleaños y un viejo re idiota de puro cariño porque aquí en Santa Fe son las 3 y cuarto carajo viejo re idiota buenas tardes viejos decrépitos ahora si fue Pepe porque ayer lo vi con Pietrasanta platiqué con él de mis titanes y de sus jets pero andaba muy de la manita con Pietrasanta si fue a trabajar hoy porque ayer no creo saludos aquí en Coyacán siempre son las 3 y cuarto carajo una cojiniza una cojiniza padre santo buenas tardes buenas tardes hijos del gato mayor el domingo ganan los Pumas aquí en las Águilas y en Álvaro Obregón son las 3 y cuarto carajo Méndigo Pepe entonces para qué legislaron nuestros trabajadores diputados y senadores si vas a ir a trabajar el otro Méndigo Martes de qué sirvió todo ese esfuerzo de esos pobres señores trabajando toda una noche para que tú hagas lo que quieres Méndigo desde la Alcaldía Xochimilco y en todo el mundo siempre son las 3 y cuarto saludos huevones mi madre tuvo a trabajar puerco buenas tardes viejos sabrosos los saludo con muchísimo gusto mándenme por favor un viejo sabroso y un a trabajar puerco que ando acá en Tula de Allende porque soy tuleño trabajando y aquí en la capital como en todo el mundo siempre son las 3 y cuarto carajo a trabajar puerco mis niños adorados y queridos mucha atención la NFL semana 4 y los jefes de Kansas City los bicampeones visitan el SoFi Stadium en Inglewood y se van a enfrentar a los carneros los jefes llegan a este duelo luego de derrotar con muchos problemas a los halcones de Atlanta y se mantienen invictos mientras que los cargadores vienen de derrota ante los acereros y con ello su récord dos ganados y uno perdido mi querido Alex así es Pepe amigos de Espacio Deportivo veremos si Los Ángeles llegan a ganar este partido ya que quedarían empatados en el récord con Kansas vieja sabrosa donde va nuestro amor gran tema Pepe y Alex de Angélica María la única y la original novia de México y Pepe Alex el día de hoy debería de ser festejo nacional también porque hoy hoy es su cumpleaños 80 añitos se está cumpliendo ándele siempre hermosa nació hermosa y así ha seguido toda la vida bonita ya Angélica María la auténtica lo dijo usted con certeza Poli la auténtica novia de México ¿a poco no? la única la única novia de México que me recomiende a su a su mecánico y a su hojalatero ¿no? ¿qué por qué se descompuso le dio un trancazo a su coche o qué pasó? sí Pepe pero pues ya ves que lo hojalatero la tiene bien al tiro entonces igual con hojalatero hombre ya nació hermosa y así va a concluir su vida siempre hermosa carajo 80 años sin ninguna arruga por Dios hombre tan bonita con una voz divina todas las películas que hizo Angélica María que por cierto nació en Nueva Orleans allá en la cuna de ellas allá nació apoyando a los gringos ¿qué? gringa tu abuela de veras de veras mijito santo pero luego vino allá a México luego luego y aquí vivió y aquí hizo toda su carrera y demás allá no ¿qué dices? que ya no la pelaban dice Pepe que ya le quieren quitar su título ya ya le quieren quitar el título esa muchacha que también está muy bonita y muy cuerpazo Galamonte vieja que quiere ser pero eso es aparte de todo por Vox Populi que sea la nueva novia de México ¿cómo ves Pepe? no la auténtica como dijo el Poli ¿cómo dijo usted Poli? los calificativos la única la única y la original novia de México Angélica María Poli Toluco ay Pepe Poli por Dios para lo que va a durar pues ya también no seas así no seas así no Pepe pues que ay que fue a decir que ella es la única y y quién sabe qué más a los derechos del autor y todo Pepe para lo que va a durar ya no no tengas ese humor tan macabro y tan mamuco güey de veras ay Pepe tú lo has dicho el único que nos va a enterrar a todos eres tú seguro seguro no 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 padre la ley de las probabilidades indica que yo soy el primero que va a pelar gallo así lo indican las probabilidades Pepe Pepe te voy te voy ganando por te voy ganando Pepe porque yo ya un pedazo de mí ya se fue con conclusión como que por partes condenado René ni que fuera refaccionaria no seas imbécil de veras por partes en aboros que nada más los estoy dejando carajo a ver 40 minutos y diría el príncipe de la canción 40 y 20 porque mañana se cumplen 5 años del aniversario luctuoso de José José de mi maestro de mi sensei de mi guía re bien que lo imito eh como no sobre todo que cervezas tienen en el gorgorito donde lo imitas de maravilla verdad en el tintineo de los hielos además además para lo que le gustaba el pedo a José José tomaba poco como que tomaba poco para que le encantaba el pedo pero mira saco conclusiones la gozó fuerte y dejó huella que fue lo más importante mi querido tocayo si dejó a Anel dejó huella en la historia musical de México por Dios santo oye Pepe que es cierto si es cierto si es cierto que desde que se murió José José Anel ya no duerme sola yo no lo sé padre que me importa porque dices ese comentario o preferiste a Sarita oye Anel yo me acuerdo Anel cuando surgió en la tele en los años 60 muy atractiva y muy guapa tú le diste la primera oportunidad Pepe tú ya eres afamado en esa época ya eres afamado cronista de béisbol no en aquella época todavía no pero muy atractiva muy guapa Anel en los finales de los años 60 a cambio de unos favores cállate los ojos no tengas barbaridades por Dios santo ah chihuahua de veras como inventas historias condenado y que ya nada más que ya no te la podías quitar de encima Pepe literal y que en una pera se la presentaste a José José y se la embaucaste ahora me me tildas de cupido no hijo de tu madre no 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 hijo oye entonces cumple un lustro de que peló gallo el querido maestro el rudito no dos años no no el José José wey atento atento me confundí de borracho Pepe bueno oiga señor Cervantes y tenemos tepacheros de una vez como dicen abranse que ahí les va vamos a preguntarle al señor José Vicente Segarra y García y García y García si acaso tendrá resultados tepacheros claro que claro que tenemos tepacheros como no que la ambulancia haga base en otro lugar si son tan gentiles y tan amables bueno el circuito el circuito galloso galloso este García Panteones Panteones a ver Poli bueno en la liga de Arabia el Al Nasser le ganó dos a cero al Al Gueda y que creen Dios que creen que creen que creen que creen metió gol Cristi Dios Dios mío eres grande Dios de una vez gloria a Dios en las alturas por este gol para eso está contratado Pepe lo metió de penalti pero gol de Cristi carajo una vez rey de reyes del pan gol desgracia para toda la gente que les escucha aquí en Seattle Washington donde siempre son las tres y cuarto carajo cinco noticias en un minuto para el juego de este sábado ante rayados nuevamente Javier Hernández no fue convocado por las chivas Barcelona fue castigado sin aficionados para su próximo partido de Champions y deberá pagar una multa por una parcarta nazi que pacho nomás diste un partido y son tres termina usted poli pues me hubieras dicho antes para usted es el experto por eso me paré para que usted lo diga click ahí te va la de ocho a ver poli o la que tú quieras todo el mundo lo está escuchando la semana pasada se jugó la jornada ocho de la liga mx no poli fue el nueve bueno es que yo no vi bien el número a ver otra poli ¿cuándo? otra ¿ya te gustó la de ocho o la de más? el domingo jugará América Pumas y ganará la América ah ya cállese hijo no maldito poli arrastrado viejo borracho imagínense Pepe Poli con este clima que sigue lloviendo unas cubitas bien frías no no y con el príncipe ay no 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 un mezcal ah sí señor tienen toda la razón en las redes sociales dicen que no mancha Angélica María la diskenovia de México nunca ha vivido nuestro país entonces tienen toda la razón Pepe vieja ridícula como que no es donde ha vivido donde ha hecho su brillante carrera espacio deportivo ahora muertos se hambre nos dieron lástima y ahí les dejamos la pastura el Pepe el Pepe el Pepe el Pepe siempre se la ya saben que al Guatusi entonces mis niños adorados por favor lávense sus manitas con harto jabón recio fuerte y con alegría con alegría mis niños muy contentos para que queden sus manos impecables libres de mugre de bacterias similares y conexos con una higiene impecable Dios mío pues no digas esa palabra tan macuarra por favor entonces por favor el rabito también porque la imagen y presencia siempre hay que tenerla en consideración cállate los ojos acto seguido Renesito pasan a la mesa de qué forma mis niños por favor me da una emoción pero de veras bruta bruta en serio pasan a la mesa con una distinción con un garbo con una donosura diría el macaco con una gallardía y un empoderamiento que francamente no tienen madre Poli por favor tenga la bondad de decirnos qué vamos a comer today Pepe el día de hoy porque se antoja y por el clima empezamos con un arrocito rojo con huevito estrellado y de el chupas y de plato fuerte tenemos dos opciones que es un mole de olla un saco conclusiones riquísimo el mole de hoyo de olla güey de olla bueno y un o un caldo tlalpeño lo que gusten lo que se les antoje con este clima la verdad queda bien oye Poli se puede un consomé costecho también un consomé de otra cosa y de postre unos buñuelos ahora sí lo dije bien unos buñuelos con dulce de guayaba dulce el dulce del guayabo es genial el dulce del guayabo es lo más rico en la vida cuando escurre más cuando escurre más y de tomar ya lo dijimos se antojan dos mezcales o unos tres tequilitas lo que gusten así que Pepe que tus niñas que tus niños que coman rico y que coman sabroso bueno provecho para todos claro unos conejitos Poli de veras se antojan por lo menos también si no cuatrocientos con unos doscientos se va uno entonando más o menos agarrando calor total sí señor viva Pepe viva 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 la revolución viva 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 el cambio de gobierno viva viva Pepe híjole cállense ya viva 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 híjole ya cállense damausca cómo les va hola hola todo bien que bueno el primer nombre bonfilio bonfilio No, ese es Óscar, Óscar Bonfiglio, y además muy buen amigo, saludos afectuosos para él Siguiente, Iltrudis Será, será Gertrudis, este licenciado Iltrudis ¿Qué? A ver El Searo ¿Cuál? El Searo ¿Qué? Lo traigo El Searo ¿Qué es eso? No, pues, está muy raro Es Es el Searo Claro, sí ¡Leoncio! ¡Nos vamos! ¡Leoncio, León! El León, del Mago de Oz ¡Ándele! Bueno, ya ¡Un espacio de huevones!